de nuestro sistema democrático y de nuestro Estado de Derecho es que se diriman de verdad las responsabilidades y no podemos estar con las justificaciones constantes. Porque, vamos a ver, el Partido Popular ahora mismo está diciendo no, es que nosotros somos un nuevo Partido Popular. Siempre estamos con el mismo rollo. Es decir, yo creo que lo que tienen que hacer es, en vez de echar balones fuera, Feijó, que lleva en el Partido Popular toda su vida y dice que ahora que esto es un nuevo Partido Popular, resulta que cuando llegó Rajoy no era el Partido Popular de Aznar, pero el secretario del partido todos los años y ministro y tal, era Rajoy con Aznar, luego cuando llega Pablo Casado dice que no y Feijó, que ha estado toda la vida con Rajoy, con Fraga, etc., es el nuevo Partido Popular. Yo creo que más que decir que somos nuevos, que tal, lo que hay que hacer es tomar medidas, dirimir responsabilidades y, por supuesto, que la justicia actúe de manera independiente y de manera contundente con estos casos de corrupción que tiran por los suelos nuestro Estado de Derecho. De igual manera, por supuesto, con el Partido Socialista, que es un partido el más corrupto de España y, sobre todo, con este nuevo partido que dice que venía a renovar la política y que se está viendo cientos de casos de corrupción y que ya venían desde su propia fundación con la corrupción a cuestas. Estoy hablando de Podemos, de un partido neocomunista bolivariano con conexiones internacionales muy peligrosas. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué vamos a decir? Nosotros, como he dicho, de manera coherente creo que hay que dirimir la responsabilidad y del separatismo que hayáis hablado antes, por supuesto. Es decir, la cuestión de Puyol, el tema de Torra, que está inhabilitado y siguen ahí funcionando. Hay una corrupción, ya no solo económica, sino también incluso institucional, moral, que pudre todas las instituciones y seguimos con esta línea. Entonces, no podemos seguir así. Es decir, hay que ser contundente con estos casos de corrupción y sea el partido que sea, por supuesto.